Personal técnico para este combate, árbitro de Canadá, Jennifer Hawkins. West número uno, Argentina. West número dos, Venezuela. West número tres, Cuba. Nos preparamos para el evento estelar de esta noche. Hacemos el llamado en 49 kilogramos a la esquina azul de Tigres, de Uzbekistán, Ibrahimov, Mayron Shod. La esquina azul de Tigres. Estamos viviendo el momento estelar de esta noche por una soledad confiable y honesta. Hacemos el llamado en 49 kilogramos a la esquina roja de Heroicos de Colombia, Chuberge Martínez. ¡Hacemos el llamado en 49 kilogramos a la esquina azul de Tigres, de Uzbekistán, Ibrahimov. Damas y caballeros, presentación oficial del combate estelar de esta noche. Esquina azul con 49 kilogramos de Tigres, de Uzbekistán. Hoy presentamos a Ibrahimov, Mayron Shod. Esquina roja, esquina roja, con un peso oficial de 49 kilogramos de Heroicos de Colombia, Chuberge, Chuberge Martínez. Bueno, señores, Jubergen, con mucho carisma. Es una dama la que estará oficiando como árbitro de esta pelea, Jennifer Huggins, de Canadá, Benjamín. Ibrahimov, Ibrahimov, Mironsok. Bueno, señores, arranca este combate. Jubergen Martínez con mucha afición. Jubergen de izquierda, el Uzbeco va a la candela inmediatamente, recibe una mano potente el colombiano. Pero se para a boxear en el centro del ring. Jubergen Martínez izquierda potente por parte de Luzbeco. Guardia arriba por parte de Jubergen. Jubergen, pegando Jubergen, buscando otra vez, Mironsok. De izquierda por parte del Uzbeco, va adentro, vuelve a pegar el Uzbeco. Le salió guapo en el inicio de este combate a Jubergen. Buscando la pelea. Se están abrazando en el centro del ring. Este es el último combate de la jornada. La serie va 2-2. Este combate define quién gana la serie de esta reunión boxística bellísima hoy. En Soledad, en la plaza de Soledad. Va el Uzbeco, mete su mano derecha. Jubergen buscando. La señorita Jennifer Hugin. Le dice cabeza arriba. Bien levantada. Una izquierda por parte de Jubergen. El Uzbeco. Mironsok mete su mano izquierda otra vez. Un golpe ahí. Que entraba en upper. Quiere pegar el recto. Mironsok encima a Jubergen y su barra, agitando el cañaveral. Va Jubergen adentro. Una derecha por parte de Jubergen. Le quita la iniciativa a este muchacho. Un izquierda, una derecha por parte de Mironsok. Mironsok. De parte de Uzbekistán. Jubergen quiere imponer una mano derecha violenta por parte de Jubergen. Lo lleva a la esquina roja. Pero bailotea el muchacho de Uzbekistán. Mete su mano derecha. Buscando otra vez Jubergen. Peguer es viernes de mano derecha. Va fallando. Ligero upper por parte de Jubergen. El Uzbeco intentando meter una poderosa mano. Jubergen lo espera. Jubergen va al frente. Suelta su mano derecha. Pantanoleta roja para el colombiano. Blanco y negro para el representante de Uzbekistán. Buscando por acá. Buena mano por parte de Jubergen. Se oxigenó un poquito y va Jubergen al ataque. Se está abrazando Luzbeco. Mironsok. Ibramigov. Es el nombre de este muchacho. La referee Jennifer Hugin. Una derecha por parte del hombre de Uzbekistán. Juerres Balón ordena a la Hugin. Boxen, muchachos. Indescifrable para el boxeador colombiano. Una izquierda por parte de Jubergen. Pero recibe una derecha por parte de Luzbeco. Cinco segundos de contienda. El Luzbeco resultó un gran rival en el primer asalto, Gustavo. Sin duda alguna. Ha mostrado que la iniciativa la llevó él durante el primer asalto. Y bastante tranquilo el boxeador colombiano. Pero muy sorprendido. Lo que quiere decir que aquellos que llegaron hoy a ver este combate confiados a plenitud por una victoria de Jubergen. Estamos viendo que no va a ser fácil esa victoria. Deberá tener mucho cuidado el boxeador colombiano. Sobre todo con su guardia porque le han entrado muchos golpes en este primer asalto. Y él es un hombre capacitado. Es un hombre con mucha velocidad también. Tiene muchas bondades dentro del boxeo. Pero ha sido sorprendido. Así como parte de esta afición. Cuidado a partir de este segundo. Restan todavía cuatro asaltos. Hay tiempo para que pueda recuperarse el colombiano. Pero con mucha cautela. Con mucho cuidado. Porque reiteramos. Ha salido con un muy buen nivel. El boxeador Uzbeco en este primer asalto. Nos vamos para el segundo, Benjamín. Segundo asalto. Claro Sport y triple W. Canal VIP.TV. En el centro del ring. Asalto para el Uzbeco. El primer asalto. Yo creo que sí. Por parte del hombre de Uzbekistán. Salió a buscar la candela Jubergen Martínez. El representante de Colombia. Medallista también en los olímpicos. El Uzbeco va buscando. Meto una izquierda potente que no llega a su destino. El colombiano pegando en la zona media. Jubergen le dijeron en la esquina. Vaya. Agite el cañaveral. Vaya al frente. El Uzbeco con su guarda izquierda. Pega. Va fallando. Jubergen. Una izquierda por parte del Uzbeco. Este muchacho apellido Mironzok. Jubergen toma la ofensiva. Una izquierda que pasa rozando la barbilla de su rival. El Uzbeco pega su brazo izquierdo. Mete su brazo izquierdo. Se están abrazando y la señorita Juguín les dice boxe, muchachos. Una derecha por parte del Uzbeco. Mironzok. Es el apellido. Mironzok. Tiempo, ordena ella. ¿Qué pasó? Está roto. Sí, vemos sangre en el pecho del boxeador Uzbeco, pero allí se está dirigiendo también. Sí, señor. Llama a la médico. Lo logró romper. Sí, está roto. Llama a la doctora. Dice que no. La doctora dijo que no. Vamos a ver. Vamos a ver, pero he visto que le hizo señas a... Es que está manando, está manando sangre el muchacho. No se detiene. Entonces lo mandan a su esquina a ver si pueden detener esta sangre. Estos hombres de las esquinas son reyes para este tipo de cosas. Unos magos en eso. Tienen algunos, me injurgen algunos medicamentos que son rápidos, pero han parado el combate. Sí, están quitándole los guantes. La doctora para resguardar el físico de Uzbeco. No pudimos ver a plenitud al medalla olímpica de plata, a Juergen Martínez, pero como decíamos en el combate anterior, siempre hay que resguardar la condición humana. En este caso, proteger al boxeador. Y ha decidido la médica oficial, la doctora oficial, la médico, paralizar este combate. Lo que equivale a decir que ganaría esta serie Colombia tres combates a favor, dos en contra. Paradójicamente empezó bien la noche, primera y segunda, y concluye con la última pelea. Dando ganador aquí en estos momentos al boxeador colombiano, Juergen Martínez Benjamín. La refera inmediatamente se movió y llamó a la doctora CG Producciones y la Federación Colombiana de Boxeo. Don César Díaz, aquí estamos en este campeonato mundial de boxeo. Claro Sports y www.canalvip.tv Gracias por... Damas y caballeros, culminado el evento estelar de esta noche en la división de los 49 kilogramos. La votación fue la siguiente. Huest número uno, 20, 18. Huest número dos, 20, 18. Huest número tres, 19, 19. Ganador por decisión unánime, esquina roja de Colombia, Juergen Martínez.